Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo aquí en Cuba, en la provincia de Holguín. Les hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Hoy es 9, sábado 9 de diciembre. Serán como las 5 y media. Bueno, estamos aquí en la calle Independencia, entre 20 y Aguilera. Vinimos a hacer un videíto aquí de Rafael. Me dijo que el número 174 aquí. Y entonces, ahora llego aquí, entonces me veo aquí que hay tres números 174, cuatro con el de arriba, y otros aquí. Y entonces, Rafael Melo, esta es la escuelita. Entonces, estos son 174. Uno, dos, tres casas, y las de arriba también deben ser 174. Y este es el río. Entonces, esta es Independencia. ¿Ven? ese es allá la escuelita y están los números 174 para allá Vista Alegre vamos a dar una vuelta aquí en el barrio para dar tiempo que pasen los minutos para que YouTube contabilice el video este es 20 aquí vinimos a hacer un videito ahorita y aquí la iglesia vaya para el bimbón vaya para la pista que ya se coge para la quinta ahora acá hay independencia de Vista Alegre complaciendo al subductor Rafael que ya se ve bodega la independencia, ahí seguro que compraste algunos mandados José Rafael, ahí tiene para que comparta con tu familia ya en el barrio hay una casa en la esquina pero se cayó se cayó y no hicieron nada por volver no acercar uno por lo menos porque la gente noche basura seguro de todas formas vamos a darte una vuelta para ir por el barrio una vuelta por aquí por el dinero bueno muchas gracias a suscriptores que han recargado para poder hacer todos estos vídeos y a los que se han suscrito ya pasamos de los 1300 muchas gracias también bueno rafael mira aquí tienes el mercadito aquí hicieron una pizzería aquí aquí la ferretería la holguinera pero no ha vuelto a trabajar más porque parece que nadie la quiere arrendar y ya esta es la calle inicio garcía ahora y rené ávila donde están aquellas personas hay una bodega y este es el barrio rafael para que se deleite viendo la gente familia como llevarte por acá este es el parquecito chiquito vista alegre aquí la gente con sus negocios y las motos va a salir para diferentes lugares de la ciudad esta es tu calle independencia y la escuela primaria se llama cero y el parque infantil para los niños pero ya no quedan casi aparatos y este es el parquecito grande como se le dice el parquecito chiquito aquel este es el parquecito grande y los muchachos vienen a jugar fútbol hacer deporte y esta es la tienda de andrés martínez donde ven esas personas ahí a la hora este parque parece que llegó algo ¡Gracias! 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 Bueno, aquí todos los días se han puesto frescas las noches, es un fresco sabroso. En la escuela primaria José Maceo Ibrajales, ahí estudié yo. Y en la nave también allí donde vive Rafael, disculpen, donde vive Rafael también estudié yo. Aquí nací y me crié. Este es el mercadito. Vamos a terminar ahí frente al... Es el callejón donde estuve vivía. Espero que disfrute el videíto allá en familia. Los demás pasen buen día. Y entonces mañana seguimos con los de Alcidespino y otros que me quedan pendientes. Bueno, pasen buen día, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!